hola a todos bienvenidos a esta semana o el gran premio de brasil de jugandolinos.com mi nombre es erfor y conmigo están hoy creo que será el día con menos participantes canseco y juega al linux campeón y en qué puesto vas tú canseco estaba tercero casi casi pillaba el deillo pero nada es una oportunidad porque no ha venido o sea que aunque de una carrera yo ya gané el campeonato así que como que me da igual pues eso no en teoría debería estar emitiendo si alguien me lo puede confirmar en youtube es la ventaja que puedes emitir durante la gana como suele hacer está emitiendo si yo estoy viendo si pues vamos haciendo el sonido no sé que no sé qué ajustes he puesto al final si había cosas activadas pero da igual yo voy sin iguales y ahora los tres ya juraría haber desactivado en la de lo peor es que este circuito me lo sé o sea yo no yo he improvisado lo que he podido ni yo ni te cuento pues poner poca carga porque es un frena para o sea que bueno por suerte este circuito me gusta bastante ya la otra vez que corrimos me parece que lo dejo claro bueno tiene un poco de todo pero bueno ya sabéis puede pasar cualquier cosa puede pasar cortándolo con no he visto no he visto pero que se le va mucho la pinta al chaval con porque qué le pasa no puede que los comisarios tengan razón y que a lo mejor tenía que haberse apartado porque es de ser líder y tenía banderas azules pero tío es que se le tiró encima tampoco se entiende mucho la norma ninguna norma dice que no puede hacer doblar vamos allá una vuelta sí bueno como se suele decir el que iba por detrás es el que tuvo la cruz ahí pero vamos quinta sexta innecesaria si me pregunto décima dominio dms llegamos a la recta atentos al cartel de 100 frenamos un poco hasta cuarta aceleramos aceleramos a tope esta es una curva que puedes ir entrar dejar marchas hasta llegar al vórtice cuidado aquí soltar el acelerador porque luego vienen curvas casi segunda esta estas chiquitas por lo menos han entrado a la segunda hasta que salgas la subida porque si no derrapas porque esto es un fórmula 1 y luego de nuevo otra segunda diría yo y luego llega a tope una cuarta y luego se baja de nuevo a tercera cuarta a ver que la coge cuarta ya pues yo la coge el tercer dinero ah ah torpe no porque no me ha hecho nada pégase a la izquierda para cortar metros ya que la has pegado no he tocado el césped y me he salido no nunca he pegado pero me he salido me ha gritado falta que yo te diga a la Privile SoL yo llevo media hora para volver a pista si 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 immediat doce sălge aquí yo no sé qué calidad en gráficos estas pero se le todo un poco mal yo tengo al mínimo que la Sоде 50 nadas además, de si pero oye, pórtame en阿dity, d shop no sé si no vamos pero no estaba ahí unos cuantos segundos era gracioso porque el hijo del libro se iba cantando me las curvas no no yo digo por delante porque por eso al final de salido el sueño pasar por la carrera a ver si puede cambiar la problema me gusta esto tengo que arriesgar mucha mierda Metemos primero. ¿Habéis visto cómo se sale en Brasil? Si no es cómo se sale, es cómo se sale. ¡Oye, oye, oye! Cuidado que no te quiera, no me hagas un problema. ¡Olé! Sí, sí, eso ha sido bonito. Ahora a cazarlos. Bueno, ya tengo algo divertido por hacer, entonces, en la carrera. Bueno, no vas a tener un plan, no creas. Primera curva a un tronco. Ya veremos, porque no me he oído yo mucho. No sé si es el que viene por defecto. Por allí no os va todavía. Las primeras vueltas ya sabéis que son más puñeteras. Sí, espera. Sí, bueno. No te lo jures. Vale. ¿Has salido o qué? No, casi. Voy con todo el pedal que puedo, eh. Así mismo no voy con los pedales porque no... Sí, la verdad es que el coche al principio, tío, con tanto... Está pensado para azurrar y... Cargado no... Eso es, ¿cómo vas? Bien, 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 bien. La verdad es que... Me está yendo mejor de lo que pensaba, ¿no? También tengo que... Es que la intención entre el 2017 y el 2015 es... Recojonante, eh. Pero ahora me está yendo... Me preocupa, eh. Te he visto, me preocupa, Diego. Hostia. Me quiero separar en la curva y casi lo he hecho, ¿no? Pues yo me he salido de todas. Sí, sí, te he visto. Pues te he visto que estás entrando y digo, hostia. Voy a intentar ir fuera para no cruzármelo y casi me he... Fuera fuera de verdad. Vaya, vaya. Tengo competencia en la vuelta rápida, ¿eh? No, pero... Se le he puesto... Se me ha cargado la dinámica para no salir de las curvas y... De cuanto llegamos son arreglados vais. Pero tú por lo menos te vas y entiendo que Juan Galino se me... Se me pegana enseguida. Ahora, ahora. Muchas gracias. Mira, aquí, aquí, aquí. Sí, nadie. Hola. Vale, despejado. ¿Qué ha hecho? ¡Hola, hola! Vale, despejado. ¿Qué ha hecho? Vamos a salirme de la górmula, no sé cómo... Joder, para entrar aquí... ¡Ey, se quiere a escapar este hombre! Te quedas de ganas, va por Leo, entonces... Es lo que... me las estoy jugando, ¿eh? Y si no ganes otras carreras, es imposible. Vamos, esperaba que estuviera aquí en Leo, para que para... No me acercan. Ya, que se ha quedado sin fibra y que hasta mañana no le ponen. Ah, vale. Apaga... Tengo un servicio técnico para que te den con eso. Ah, mañana pasa un técnico y que lo mirará, no te preocupes. ¡Vamos! Aquí va a picar mejorado. ¡Vamos! 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 Ahora, iría a dar, ¿cuentamos contigo? Sí, sí, de tanto, hasta qué día es, por eso. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Un podcast? Ah, un podcast, ah, vale. ¿Qué sabes? A veces es podcast. Sí, tenía. La gente no está en mi caso, no sé si. Ah, no tiene. Ah, pues entonces la idea es, por ahora, joder, esto significa, por ahora una vez al mes, no creo que sea más, con mayor frecuencia, porque al final no haga tiempo a todo en el mundo. Y, a ver, lo suyo es, si podéis pasar por el canal principal de la comunidad de Matrix, que es Juanito.com, en este video de Matrix, pues, a intentar organizar un poco, como nos organizamos, horarios y demás. Me está sacando un segundo por vuelta este hombre. Mmm, gracias. Bueno, enriquecida. Claro. Ya, ya, ya le llevo, pues, hace una vuelta, el pico. Sí, con la norma, no sé qué decir. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. No vamos a ponerte a todos. No me ha metido. No me ha metido. No me ha metido. ¿Me vais a doblar ya? Un peso para 10 ¿No te he echado ya? Casi le pongo emocionado Pues si, no he tomado mucho en el resto, pero se agarra bastante Es lo que me interesa Bueno, si hay alguien de Twitch y tal, no te he puesto el chat Así que no puedo saludar y estar desinscribiendo algo ¿Cómo ha pasado? Ya lo siento Es que normalmente como el streaming lo suele hacer Leo Profesional ya de tema Pues no tenía mes o nada Y he tenido que montar un poco todo como pudiera Hola Bumpi Ah, sí que ya me disparéis Ya os saluda, espero que sepas que bien el chat ¿Qué te he dicho? Ahí no No subas Muy cuidado Uy, me quiere arruinar A ver, hazla Sueltar por la primera posición No te he visto llegar No te he visto llegar No te he visto llegar ¿Cuándo era la parada? Que no me acuerdo Oh, pito, qué distancia Debe a ver Mira si hay que no me lo dejara diciendo Casi me he visto la gamba Vale, te voy a saltar más aquí No, que no quiero nada No he entrado A ver, guardate, te subo ahí arriba Eso es para él Yo cuando juego los gatos se quedan fuera de la habitación, ¿eh? Porque no tres y si no son nosotros Claro, bueno, si tienes tres, macho, yo solo tengo uno Ya, pero con uno yo reconozco que me valdría, ¿eh? O sea, que si veo cables Si quiero subirme Que si ¿Qué está pasando en la pantalla? Y empiezo a atacar a los que hay en la pantalla Bueno Hablo de los gatos, pero no, no, no estoy Bueno, no lo puedo No puedo tenerlos Tío, que no había quitado el límite Estoy tonto Yo casi me he oído también Gracias por ver el vídeo Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver O sea, ¿cuánto y por vuelta estáis haciendo? 1.15 esto llevo. Ahí va haciendo 1.15, 1.16. Vale, nada, nada. Bueno, bien recuérdense. Bueno, buena mena. A ver, la diferencia respecto al nivel, 5,9 segundos. Bueno, bien recuérdense. Bueno, ya quedan tan apagados. Bueno. 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 Vaya vueltecita. Vaya. Vaya. Vaya de rapada. me acabo de mandar. la hora. Ahora, el circuito es chulo, ¿eh? Tiene todo, tiene rectas más o menos largas, tiene las pruebas así que piden estar atento, si, 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 pues el circuito que nos dejiste ese momento, el circuito es anciano y para afuera, como no acaba de pasar el MECA, nada momento, pues eso, ese fallo, aquí coge el DRS detrás, no se yo, mira, ¿le dan para el DRS? Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Mirador, ya está el quemando, déjame. Eh, pues para por dentro. Fuera, güey. Estoy un poquito largo, bien defendido. Hombre, yo voy con el carril, ya, con una bicicleta. Y, otro nuestro, defendido. Ahí acurra. No miras el retrovisor. ¿No? Solo una vez. Ahora no estoy viendo, de reo. ¿Me paso o no? Un poquito. Vamos a toque. que es abre de re eso no la buena, no la buena vamos amiga, 0,2 buena buena llega, ha habido carrera me ha gustado, me ha gustado ese final ha estado justisimo bueno, vamos, que te quedas en una curva has peleado, yo creo que le queda otra vuelta no, no, no creo, creo que ya es cuando termine la vuelta que estoy dando después de que hayan entrado en el primero bueno, pues eso, yo agradezco a la alineación de los astros ya no sé cuántas cosas más porque no me haya pasado nada muy bien, muy bien, muy bien pero bueno, lo he dicho, no creo que me ha pillado el deillo no, no creo no crees que, perdón no creo que voy a pillar el deillo porque si se presentan que es una carrera el deillo acaba de meterse en el bumbum hombre, ninja, que tal aquí andaba yo ganando la carrera, no estamos ¿qué, acabasteis ya o...? acabamos de terminar, sí vaya justo ahora me llegó la señal debe ser una avería general qué faena, tío pues sí, pero bueno, es lo que hay qué faena bueno, pues sí, porque te has perdido la emoción del final y poco más bueno, pero puedes despedir el stream puedes despedir el stream sí, yo también voy a... bueno, ¿tú vas a despedir el tuyo? sí, ya que está aquí Leillo si hace el favor de despedir el stream, pues ya... ¿qué? ¿yo? yo no he participado que lo despeda quien lo presentó bueno, pues despedida tú, Serjo bueno, pues... bueno, es que esto se me da muy mal tú eres el experto en estos temas pero bueno, recordaros a todos que somos jugandolinus.com muchas gracias a CanSico y a Juan Linus por haber participado en la carrera a pesar de haber sido el último me lo he pasado bien y luego veré el... el último de tres, el tercero, tío el primero del resto, el primero del resto luego veré cómo ha sido esa última vuelta esas dos últimas vueltas luego me veré vuestro... bueno, mañana el streaming en Juan Linus y nada, recordaros que tenemos página web jugandolinus.com tenemos cuenta en Twitter tenemos cuenta en Mastodon tenemos cuenta en YouTube tenemos cuenta en Twitch tenemos cuenta en Matrix aunque no es oficial y tenemos cuenta en Plex y todo en Steam de todo, de todo de todo, ¿vale? y también tenemos un link de referidos en Habble Vandel así que... si vais a comprar a Habble Vandel y le ponéis al final igual jugando a mí nosotros pasáis por nuestra web y luego... y lo buscáis a ella también lo pondremos en los comentarios de vídeo de YouTube pues... eso que... que nos llegue eso que nos ayudéis a pagar el hosting y... un poco más que Leillo no haya podido jugar hoy que casualidad que justo acababa la carrera y que casualidad que se puede conectar así que he oído mano negra por detrás seguro pero... sea la mano negra que fuese en este momento me quedé totalmente chafado tengo que decir que Canseco ha sido el único que ha peleado una carrera hasta el final ahí codo con codo sin cometer errores estoy muy orgulloso de su conducción bueno, los mínimos errores luego te recomiendo que mides porque has aguantado ahí a los 5 segundos muy bien yo he hecho una carrera muy buena también si no, no cuando has puesto las ruedas eso las ruedas plantas madre mía y vas que volabas y bueno pues lo he dicho muchas gracias a todos y nos vemos no sé dónde nos veremos jugando supongo bueno yo dije que iba a despedir mi stream pero voy a hacer la liga de yo de fuerza esta voy a hacerla a ver si se puede hacer la al del War Rally Car no al de Rally también tenemos liga de Rally pues si tenéis de Rally participad con nosotros tenemos dos ligas yo de fuerza y jugando en Inus tenemos dos y por qué no puedo unirme bueno entonces si queréis decir adiós hasta luego bueno yo también me despido venga ay tarde tarde ya me había dado vamos a ir vamos a ir vamos a ir ¡Gracias!